Bienvenidos a Patio con New York a Calero Layón. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos bajistas se convierten en genios musicales? Chris Wise es uno de estos genios de la música norteamericana contemporánea, con mucho estudio y práctica. Él nació el 15 de julio de 1969 en Queens, New York. Con raíces irlandesas. Chris tiene un talento y estilo que lo diferencia. Su habilidad técnica y su destreza al tocar el bajo y el contrabajo, así lo demuestra. Ha sido músico en bandas como Metallica, The Cult, Ace Freshly. Ha trabajado con músicos como Ozzy Osbourne y Mick Jagger. Es parte en la actualidad del grupo Hollywood Vampires, a la cabeza del legendario Alice Cooper. Además, es miembro de la banda O, miembro de la banda Mad Day Out y de la banda Crossbone Scully. Ha demostrado su versatilidad y compromiso con la música. Cris ha expresado en muchas entrevistas a las que me referí para hacer este video que él soñaba con tocar con estos grandes músicos y todos estos sueños se hicieron realidad, demostrando que con trabajo y entrega todo es posible. Cris tiene muchas exigencias físicas al tocar el contrabajo. Gracias a los avances tecnológicos, ha podido explorar nuevos sonidos en este instrumento. Él, además, es vocalista, compositor, productor y arreglista de su música. Eso le da libertad creativa con la que disfruta sobremanera, ya que puede incorporar sonidos y efectos únicos en sus composiciones. En las entrevistas que revisé, Cris destaca una y otra vez la naturaleza colaborativa de la industria musical en general. Entre sus canciones favoritas para interpretar se encuentra Emero de Tim Litsy y Fire and Water de Paul Stanley. Cris señala que tiene una conexión personal con estas canciones. Este músico norteamericano tiene un estilo único de tocar el contrabajo y explorar música original, mezclando varios elementos e influencias en sus composiciones. En sus conciertos es apasionado, intenso e innovador en su entrega. Algo que lo destaca entre los músicos de su generación. Yo te invito a que busques sus videos desde YouTube. Si amas el rock, estoy segura que este músico te va a atrapar. Yo estoy usando Big Book Teleprompter para comunicarme contigo. Por favor, suscríbete a nuestros canales en YouTube. Y ya sabes, aquí te espero siempre. Gracias.